Transparencia por Colombia emitió su preocupación por la posible eliminación de la entrega de informes de ingreso y gastos en las campañas electorales ante el Consejo Nacional Electoral, cuyo cumplimiento se realiza desde hace varios años mediante el aplicativo Cuentas Claras y es una obligación que tienen los candidatos a cargos de elección popular. En el artículo se advierte que la sala plena del Consejo Nacional Electoral, al parecer, estableció que los aspirantes a cargos de elección popular solo tendrán que entregar esta rendición de cuentas a sus respectivos partidos políticos y no a cuentas claras. Al eliminar la obligación de reporte de ingresos y gastos de cada campaña y su registro a través de cuentas claras, debilitaría las capacidades del Estado para hacer seguimiento a presuntas irregularidades y delitos electorales. Igualmente, se generaría un retroceso en los avances logrados por el Consejo Nacional Electoral en los últimos 11 años en materia de seguimiento y auditoría de ingresos y gastos de campañas, al ser reemplazados por una gran cantidad de documentos en formatos físicos que serían imposibles de revisar. Esa situación también afectaría, señala transparencia, la capacidad de revisión, control y certificación de los reportes contables que debe hacer el Fondo de Financiación de la Política del Consejo Nacional Electoral.